Hoy voy a comentarles, les voy a hablar sobre el poder. Y estaba muy presente al poder que existe aquí ahora, porque de una manera u otra todos nosotros estamos conectados a ese poder interno. ¿Por qué? Porque soy testigo de verlos aquí, en estos momentos, ¿no? Porque quizás estén pasando por algo en estos momentos en sus vidas. Es algo quizás fuerte, porque todos podemos identificarnos con tener problemas, no de una manera u otra, quizás puede ser problemas de pareja, o quizás un problema en el oficio, o quizás una guerra interna, que a lo mejor están tratando de encontrarse sí mismos, no sé. Pero lo importante es que no importa lo que esté sucediendo en sus vidas ahora, lo importante es que, que están aquí. Y de una manera u otra nos estamos conectando a ese amor. ¿Y por qué los músicos están ahí mirando from the sidelines? ¡I was sitting! ¡I was sitting! ¡I was sitting! Esa conexión con Dios es la que les voy a estar compartiendo hoy, pero de verdad lo que quiero hacer es distinguir qué es poder. No, ¿qué es poder? Porque hay tantas maneras de, que nos dicen en el mundo qué es el poder. Por ejemplo, yo fui en Google y I googled poder. ¿Qué es poder? Poder es como una forma de manipular o tratar de hacer algo, decía la definición en Google, ¿no? De tratar de hacer algo, de tener poder sobre algo, de manipular, ¿verdad? ¿Quiénes podemos identificarnos con tratar de manipular un poco las cosas afuera? Nada más que como cuatro, ah, whatever. La autenticidad es sexy. Así que vamos a ser auténticos, es la verdad. Todos tenemos eso que hemos tratado de manipular o tratar de controlar las cosas, ¿no? Y ese es el poder del mundo que nos ha enseñado el mundo. Es el poder que voy a estar hablando después, que lo voy a definir, que es el poder del ego. Ok, eso vamos a tener claro. Hay el poder del ego y hay el poder que existe en nosotros, que es nuestra comunicación con Dios, que en verdad ese es el poder más poderoso que hay y en realidad el único que existe. Ahora, hoy les voy a comentar sobre ese poder, pero no solamente eso. Les voy a, para que se despiertan a la manera que dejamos ir ese poder. En nuestras vidas. De poder escoger y saber quién estamos escogiendo. El poder del ego, estamos escogiendo el poder del Cristo en nosotros. ¿Ves? Hay otra cosa que hacemos, es que damos nuestro poder. Estamos en el mundo dando nuestro poder a los problemas, dando nuestro poder a las personas afuera, dando nuestro poder a cosas externas. Otra cosa que hacemos es que no prendemos nuestro poder. Tenemos ahí el poder, existe, estamos con Dios, somos uno con Dios, pero no queremos prender ese poder porque no sabemos, porque el ego está furioso, está hablando tan alto que no se puede oír el poder de Dios. Y aparte de que de una manera u otra nos gusta el poder del ego, esa es la cosa. Yo estuve en una conferencia la semana pasada en New York para el curso de Milagros, estaba presentando allá, y yo dije que en mi presentación que nos gusta sufrir un poquito. Hay algo en nosotros como que nos gusta sufrir. No creo que nos gusta, pero inconscientemente como que atraemos, nos gusta este drama. Se ríen porque has estado allí y has hecho eso, ¿verdad? Entonces, es importante darse cuenta que eso ya no nos funciona. Lo que sucede cuando estamos haciendo eso es que no estamos valorándonos uno al otro y no estamos valorando a nosotros mismos. Y más que nada, no estamos viviendo la vida que Dios quiere para nosotros. El poder del ego manipula, el poder del ego busca por su poder afuera. ¿Cuáles de nosotros nos podemos identificar con eso que nos han enseñado? Yo sé porque yo fui víctima de esto por mucho tiempo. La primera cosa es que no somos víctimas del mundo que vemos. No somos víctimas, somos responsables. Eso es lo primero. Poder. Yo pasé casi toda mi vida con mi poder afuera. Entonces, yo tengo poder si mi carrera está funcionando de otra manera, de una manera perfecta, como que tiene que lucir de una manera, ¿no? Yo tengo poder si mi relación con mi pareja está andando bien. Muchas personas, si mis hijos están bien, si están en la escuela, si están teniendo perfectos grados, yo tengo poder. ¿Ves? De ahí vengo. Entonces, por eso yo sufrí mucho, porque todo afuera era como si eso estaba funcionando, entonces yo tengo poder. Ese es el poder del ego. El poder del Espíritu Santo, el poder que está interno, que es nuestra comunicación con Dios, no busca por el poder afuera para nada. Porque el poder que de verdad importa, que es la verdad, es. Es. I am that I am. Existe ahora. No hay que buscarlo porque está aquí. El poder que existe ahora, en el cual estamos completamente conectados ahora, ese silencio, ese es el poder, que nos conecta a todos. Y es el poder que de verdad es la verdad. El poder del ego nos distrae pensando que esa es la verdad, pensando que eso nos va a hacer feliz, tener tal y tal cosa va a hacer feliz, buscando su felicidad afuera. Y lo que sucede es que perdemos nuestro poder. El poder del Espíritu sabe que eres feliz, siempre serás feliz, eres digno de la felicidad, porque tú eres felicidad. El poder del ego también lo que hace es que deja que las cosas afuera lo afecte, como que déjame darle poder a esto, ¿ves? Con lo que le había comentado ahora. Es como constantemente haciendo que eso es una cosa grande. Entonces, das tu poder. El poder del Espíritu Santo sabe que todo está perfecto y confía. Y si recibe unas malas noticias, el Espíritu Santo diría, Ok, I love this problem. Estoy enamorado de esta carta que me llegó, que no tiene una noticia. Estoy enamorada. Eso es lo que dirá el Espíritu Santo, porque en realidad no lo hace real. El ego, el poder del ego diría, Oh my God, tengo estas noticias, estas malas noticias. ¿Me entiendes? Entonces, dos maneras de ver las cosas. Entonces, ¿qué estás escogiendo? Quiero que se den cuenta esta mañana qué están escogiendo. Otra cosa es, es que tenemos este poder maravilloso y no lo queremos reclamar. Porque de una manera u otra tenemos miedo. Somos seres que tenemos tanto poder. Tanto poder. El ego nos diría que el poder también viene del cuerpo. ¿Verdad? Yo tengo poder porque tengo este cuerpo y mira, soy fuerte, ¿verdad? El ego del Espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo porque el Espíritu sabe que no somos un cuerpo. Somos espíritu. O sea, no está trabajando como que este cuerpo es fuerte. Somos fuertes porque somos fuertes, no porque tenemos este cuerpo. Tenemos tanto miedo de este poder que como que nos escondimos y nos creemos las falsas cosas que nos dice el ego, el poder del ego. Porque tenemos tanto miedo de lo increíble que somos. Yo sé porque yo lo viví, como que yo estaba como una guerra dentro de mí. Yo soy increíble, pero me estoy cagando, ¿no? Es como que back and forth. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como, es algo, like five hours later. Entonces, estoy en video. Entonces, es como, se ríen porque es la verdad, como que tenemos una guerra dentro de nosotros. Entre el lobo bueno y el lobo malo, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de reclamar nuestro poder a cualquier momento, pero lo tenemos que aprender. Tenemos que decir, Dios, ya una vez por otra, yo quiero vivir y sentir y tener la vida y vivir la vida como tú deseas que sea para mí. No como yo, el ser ego, la quiere vivir. Hay una historia de un hombre que tenía muchos árboles en su patio y quería comprar un chainsaw. ¿Cómo se dice un chainsaw en español? Una sierra. Una sierra. Quería comprar una sierra. Entonces, él va a la tienda para comprar una sierra. Y el hombre le dice, este es tan especial, cómpralo, te puede cortar 50 árboles en un día. Y dice, ok, se va. Después, el día siguiente regresa a donde lo compró, bien enojado. Y dice, aquí está esta sierra, esto no funciona. Y tú me dijiste que yo podía cortar 50 árboles y solamente pude cortar tres. Y el tipo dice, déjame ver, y pone la sierra. Y el tipo dice, ¿y qué es ese ruido? No prendió la sierra. No prendió la sierra. Y eso es lo que sucede, se ríen, pero no prendemos. No, we don't turn on our power. Está ahí, está disponible siempre. Y necesitamos presente a ese amor. Es la oportunidad que lo que quiero decir hoy es que es el momento ahora de reclamar este poder. ¿Y cómo reclaman su poder? Tomando responsabilidad por su vida, sabiendo que no son víctimas del mundo que ven. ¿Cómo reclamamos nuestro poder? Perdonando, dejando ir. ¿Cómo reclamamos nuestro poder? Diciendo no a las locuras del ego. ¿Cómo reclamas tu poder? Si estás en el doctor y el doctor te dice que tienes algo. En vez de creerlo, ve hacia adentro y reclama tu poder. Y decir, lo que dice este doctor o doctora en realidad no es mi verdad. Porque yo soy hijo perfecto de Dios y tengo una salud perfecta. Aunque aparentemente ahora no luzca, pero esa es la verdad. Entonces, tienen que en cada momento reclamar ese poder. Es decir, wow, lo que mi mamá o mi papá me dijeron que yo no era suficiente, no es la verdad. Yo voy a reclamar mi poder. Lo que siento ahora, la tristeza que siento ahora por cualquier cosa que está sucediendo en mi vida, estoy dispuesto o dispuesta a decir no más y reclamar mi poder. Empezar de nuevo. Prender esa sierra en mí. El momento es ahora para ponerse los trajes de Superman y Wonder Woman. ¿Verdad? Y no les digo que pongan los trajes de Superman y Wonder Woman, pero que tengan la oportunidad de vestirse de ese poder. ¿Cómo? De saber que eres digno de ponerse ese traje. Yo no sé si se han dado cuenta que casi todos los superheroes que tienen esos trajes casi siempre tienen un símbolo en el corazón. No sé si lo han visto. Superman y Wonder Woman tienen algo en su corazón. Entonces eso es lo que quiero que estén presentes siempre, de que eso es un símbolo de nuestra conexión del poder interno con Dios, que a cada momento lo podemos prender. Y les digo, vamos a caer, vamos a caer. Algunas veces no lo vamos a hacer como queremos hacerlo. Pero lo más bonito es que podamos empezar de nuevo y prender esa sierra. Y decir, ¿sabes qué? Yo hice lo mejor posible con la conciencia que tuve y ahora empiezo de nuevo. Yo combatí mucho con esto de dejar mi poder y por eso este tema es muy importante para mí. Y quiero que sepan que lo importante que es saber sobre el poder. Porque cuando están viviendo esta vida de saber de que tu poder verdadero viene de Dios, vives una vida que es diferente. Yo viví una vida cuando yo estaba con el poder del ego que me mantenía crucificada. Un poder en el cual estaba deprimida. Porque yo estaba, era definida por las cosas afuera de mí. Y sufrí mucho. Pero cuando empecé a ir a la escuela de ministerio para hacerme ministra, yo empecé a darme cuenta lo que de verdad importa. Por muchos que saben, yo soy actriz y host, como 20 años es lo que he hecho toda mi vida como oficio. Y siempre viví mi carrera. Era una carrera que todo era about me. Me, me, me. Consciousness. Que si tengo este trabajo, entonces soy buena, soy poderosa. Si tengo esta relación con este hombre y me va bien, yo soy poderosa. Todo era como María, mi, 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 como yo puedo ser feliz. Y como sufrí. Yo me daban trabajos grandes, nacionales. Y estaba triste. Porque eso no me domina. Me acuerdo que cuando estaba de gira en un programa que era WWE, pero era WWF en ese momento, era un programa nacional en Univisión. Yo me acuerdo con mi Biblia, mi curso de milagros en mi hotel. Y yo me acuerdo orando siempre. Porque a cada momento, no tenía confianza en mí misma. Yo pensaba que me iban a dejar ir. Yo no me sentía digna de ese trabajo. Entonces, ahora me he dado cuenta de que mi poder no viene desde afuera. Y cuando me di cuenta de eso, lo más importante, lo que yo siempre quiero es paz. Porque cuando el poder que yo quiero es paz, si tengo el trabajo o no, o si tengo la casa o no, o si tengo el carro o no, o si tengo el novio o no, estoy feliz. Esa es la clave. Es de saber eso. Así que les pido que desde ahora en adelante que den cuenta de cómo están dejando ir su poder y de reclamar su poder. ¿Quiénes están dispuestos a hacer esto esta mañana? Y es no como que más o menos voy a reclamar mi poder, ¿no? Más o menos. Porque yo sé, yo lo hice por mucho tiempo. Más o menos reclamaba mi poder. En vez de decir, ya estoy harta de sufrir, quiero reclamar mi verdad, mi felicidad. Dios, ayúdame. Entonces, la cosa es, es de darte cuenta de lo que de verdad importa. Porque yo me di cuenta con el ministerio, después de hacer televisión por tanto tiempo, una década, de darme cuenta de lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa es esto. Lo que de verdad importa es esto para mí. Y no te digo la congregación de yo estar aquí. La oportunidad de extender amor. La oportunidad de poder sentir a Jorge. De verlo su verdad. Eso es lo que importa. No si tengo un trabajo o lo tengo o no, o mi carrera de televisión, no. Esto es lo que importa. Así que durante la semana quiero que se den cuenta qué estoy valorando. ¿Esta conciencia es de mí, del ego, o es una conciencia de expansión, que es inclusiva? Es inclusiva, sí. Porque yo vivía una vida que yo excluía las cosas en vez que incluía las cosas. Así que vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con una oración poderosa, espontánea. Así que les invito a que cierren los ojos. Y vamos a reclamar nuestro poder esta mañana, esta tarde. Y lo primero, quiero hacer un ejercicio de que quiero que cierren sus ojos y que visualicen un altar. Y en este altar quiero que pongan cualquier barrera, cualquier cosa que quieran perdonar. Quizás sería una preocupación. Y ponerlo en el altar como símbolo de dejarlo ir. De una vez por otra dejar ir cualquier cosa que no está dejando que tengas tu relación con Dios. Y quiero que sean honestos. Y que tengan la fuerza y voluntad de de verdad, una vez por otra, dejar ir eso. Y quiero que en este momento dejen ir lo que está en el altar y que reclamen dentro de ustedes. Estoy dispuesto o dispuesta a reclamar mi poder. Mi poder verdadero. Y se ven con una sonrisa de oreja a oreja celebrando de que finalmente están libres. Muy suave, abren los ojos y vamos a reclamar todos. El poder de Dios está en mí. El poder de Dios está en mí. Soy libre. Soy libre. Amén. Amén. Muy bien.